Todos los años, desde hace ya muchos años, el Departamento de Educación Física organizamos el campamento de bienvenida para los chicos de primer año con el objetivo de integrarlos a todos los cursos, ya que son 100 chicos y vienen de distintos lugares y también vienen profes de primer año a trabajar con distintas actividades de vida en la naturaleza. Relacionan su materia con actividades de vida en la naturaleza. Así que, bueno, aquí estamos en el Club Velocidad un año más, agradeciéndole al club, a Miguel, Emiliano, a todos los que preparan el club, que está impecable. Y bueno, tratamos siempre de cuidarlo al máximo y también de que vean una de las instalaciones más lindas que tenemos aquí en Maquena. Por otro lado, la profe Giorgi, Cuadrelli, Alicia Bastida y Diego Casano, también son los otros integrantes del equipo del Departamento de Educación Física, que trabajamos en este proyecto y después también en el de tercer año, que es en noviembre, nos vamos a Santa Rosa. Pero bueno, más detalles te va a dar la profe Giorgi, que es la encargada del primer año, que está un poco en la organización de todo esto. Hoy llegan, ¿hasta cuándo están aquí en este lugar? Bueno, pasamos el día, la noche, la idea es que los chicos pasen la noche en carpa, o sea que cada grupo trajo su carpita para compartir la noche con sus compañeros y nos estaríamos volviendo mañana por la tarde, o sea que es un campamento de un día y medio. En lo que respecta a las actividades, ¿qué se realizará, en qué consiste? Bien, las actividades que realizan los chicos están todas relacionadas con Vida Naturaleza y el aire libre. Como dijo ya el profe Shani, no solamente el objetivo es que terminen de integrarse, ya que son chicos que vienen de diferentes instituciones, sino que también participen en actividades fuera del ámbito áulico con el resto de sus profesores. Bueno, te digo que los chicos se portan muy bien, siempre lo que es al aire libre hemos tenido éxito, más que tenerlos encerrados dentro de un aula, así que bueno, esperemos que todo transcurra con tranquilidad y que podamos culminar este campamento como todos los años, cumpliendo los objetivos que tenemos planteados. La idea es compartir, nada de competencia, porque estaba viendo que se forman algunos partidos de fútbol, de bola y tenis. Hay competencia, pero siempre en forma recreativa, o sea, se forman grupos, hacemos juegos donde siempre, o sea, hay un ganador, pero bueno, no, el objetivo no es competir, sino compartir y pasarlo bien. ¡Gracias! ¡Gracias!